Buenos días, mi nombre es María Jesús Cepeda y hoy día vamos a hablar de diagnóstico, etapificación y manejo de cáncer de endometrio. A modo de introducción, el cáncer de cuerpo del útero o cáncer de endometrio es el que surge del revestimiento epitelial de la cavidad uterina. Es el segundo cáncer ginecológico más común en todo el mundo, esto cuando se consideran países de altos recursos y de recursos limitados, ya que en estos últimos el cáncer de cuello uterino es el más común. La incidencia alcanza su punto máximo entre las edades, entre los 60 y 70 años, pero es importante saber que un 2 a un 5% de los casos ocurren antes de los 40 años. En Chile, la tasa de incidencia estandarizada de acuerdo a la Globocan del 2020 es de 6,5 por cada 100.000 mujeres y la incidencia del cáncer de endometrio ha ido en aumento y esto posiblemente debido a diferentes factores en los que se incluye el aumento de la prevalencia de la obesidad, la disminución del uso de terapia de reemplazo hormonal con progestágeno, el aumento de la prevalencia de la diabetes y también en los cambios en el comportamiento reproductivo, esto principalmente ya que ha aumentado la prevalencia de nuliparidad. Dentro de los factores asociados al cáncer de endometrio, el aumento crónico de los niveles de estrógeno y de la actividad estrogénica es el factor principal de riesgo para el cáncer de endometrio tipo 1. La exposición a largo plazo de los niveles elevados de estrógeno pueden ser tanto de una fuente exógena como una endógena y lo principal es que tiene que estar asociado a que no haya una oposición adecuada de los progestágenos. Dentro de las fuentes exógenas tenemos la terapia con estrógenos sin oposición, esto es generalmente en pacientes con útero, en que vamos a dar estrógenos sistémicos por cualquier tipo de vía sin la administración simultánea de un progestágeno asociado y esto va a dar como resultado un riesgo notablemente mayor de desarrollar precursores de cáncer de endometrio, principalmente hiperplasia endometrial con atipia. También tenemos el uso del tamoxifeno que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno y este va a tener propiedades tanto agonistas como antagonistas de acuerdo al órgano diana en el que va a actuar y a los niveles circulantes de estrógeno esgérico. En general en el tejido endometrial actúa como agonista de los estrógenos en las pacientes posmenopáusicas, o sea las que tienen bajos niveles de estrógeno y en las mujeres premenopáusicas va a actuar como antagonista. Al final el resultado es que el uso del tamoxifeno va a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio en pacientes posmenopáusicas y el efecto va a depender de la dosis y de la duración del tratamiento. Otro de los factores exógenos es la anovulación crónica, principalmente en las pacientes con ovario poliquístico y la transición menopáusica. Estas pacientes lo que va a pasar es que principalmente se mantienen produciendo hormonas esteroidales sexuales pero no de forma cíclica y como resultado no se produce un recambio endometrial normal y esto permite la proliferación continua del endometrio lo que puede provocar hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. También como factor endógeno la obesidad, en general las pacientes obesas tienen altos niveles de estrógeno endógeno y esto es debido a la conversión de androstenediona a estrona y la aromatización de los de andrógenos en estradiol, esto principalmente en el tejido adiposo periférico. Tenemos también los tumores secretores de estrógeno como posible factor endógeno y la menarquia temprana y la menopausia tardía y el mecanismo subyacente a esto puede ser la exposición prolongada a la estimulación con estrógeno, o sea en un periodo más largo. Dentro de los factores hereditarios asociados tenemos principalmente el síndrome del INSS que es un trastorno autosómico dominante que es causado por una mutación de la línea germinal en uno de varios genes que reparan los errores del ADN. Tiene hasta un 71% de riesgo de por vida de desarrollar cáncer de endometrio si es que lo comparamos al 2,7% que tiene la población general y va a representar entre un 2 a un 5% de todas las pacientes que tengan cáncer de endometrio. También tenemos el síndrome de Cauden y el antecedente familiar de primer grado con el cáncer de endometrio también va a estar dentro de los factores hereditarios. Por otra parte, dentro de los factores protectores tenemos el uso de anticonceptivos hormonales. Este disminuyó el riesgo en un 30 o 40% en los estudios epidemiológicos de gran tamaño y la reducción del riesgo persistió durante años después de la interrupción. También tenemos como factor protector el aumento de la gravidez y la paridad y el riesgo de cáncer de endometrio está inversamente proporcionado a la gravidez y a la paridad. O sea, mientras más embarazos vamos a tener menos riesgo de cáncer de endometrio. Y finalmente, la mayor edad en el último nacimiento del hijo, la lactancia materna y la actividad física y la dieta también van a ser factores protectores. La utilidad del tamizaje poblacional o el screening en población general en cáncer de endometrio aún no se ha confirmado completamente y por ende no está indicado y solo va a considerarse en pacientes de alto riesgo, como son aquellas pacientes que tienen síndrome de Lynch tipo 2, que tengan deseos de fertilidad, vamos a tener que hacer un screening por lo menos hasta que se tome la decisión de la estereotomía profiláctica o a una edad posterior o también en pacientes que tengan factores de riesgo y estén sintomáticos. O sea, en estas dos poblaciones nosotros podemos considerar el screening. Principalmente va a ser el examen físico y pélvico como primera instancia y posterior a esto la prueba para evaluar a esta paciente es la ecografía transvaginal. Es una prueba eficaz con un alto valor predictivo negativo cuando el grosor del endometrio es inferior a 5 milímetros. Se ha demostrado que la combinación de la ecotransvaginal con las biopsias endometriales que se pueden obtener tanto de un legrado como de una aspiración tienen un valor predictivo negativo del 96% y cuando se requiere una biopsia esta se puede obtener por un procedimiento realizado en el box, como es un pipel que es lo que hacemos en nuestro policlínico. En pacientes en que tengamos algún tipo de incertidumbre en el diagnóstico se puede realizar una histeroscopía y por esto no es necesario usar anestesia general. Dentro de la presentación clínica el 75-90% se va a presentar como un sangrado uterino anormal y podemos ver que el riesgo combinado de cáncer de endometrio en las pacientes con sangrado postmenopáusico fue alrededor de un 9%. En las pacientes premenopáusicas que tengan un sangrado uterino anormal, persistente, asociado a factores de riesgo también tenemos que estar pendientes porque podría haber un cáncer de endometrio subyacente y en la clínica principalmente podemos ver un flujo genital rosado, sanguino lento o café, pueden presentar algia pélvica o pérdida de peso no intencional. También como diagnóstico puede ser por imágenes o sea un diagnóstico incidental a través del PAP que va que tiene una sensibilidad entre un 40 o 50% y este principalmente va a ser en las pacientes mayores de 40 años cuando se informen células de tipo endometrial que no estén acorde a la edad de la paciente o también lo podemos encontrar de manera incidental en una biopsia diferida realizada o sea hecha por una esterectomía de otra causa ginecológica. En cuanto a la aproximación diagnóstica, el examen físico ginecológico podemos encontrar un útero agrandado, fijo, principalmente en estadios avanzados. La ecografía trasvaginal nos va a ayudar a la aproximación, principalmente en la posmenopausia el corte es de 5 milímetros en pacientes sintomáticas o sea que estén sangrando y de 11 milímetros en pacientes asintomáticas. En cuanto a las pacientes en la premenopausia el punto de corte va a depender principalmente si es que hay factores de riesgo o no. También como aproximación diagnóstica tenemos la biopsia aspirativa a través de un PIPEL que tiene una sensibilidad de un 96% para lesiones no focales y la histeroscopía que tiene una sensibilidad un 98% y una especificidad del 95%. Y como se nombró anteriormente la biopsia difería en una esterectomía que sea por otra causa ginecológica. Los diferentes tipos histopatológicos de carcinomas de endometrio son principalmente el carcinoma endometroide que representa la etiología más común y es aproximadamente un 75 a 80% de los casos. Dentro del endometroide vamos a tener los diferentes subtipos de adenocarcinoma y además vamos a tener adenocarcinoma musinoso, ceroso, de células claras, carcinoma indiferenciado, tumores neuroendocrino y carcinoma mixto. Además dentro de la neoplasia de endometrio tenemos el contenido mixto de los que vamos a recalcar es el adenosarcoma y el carcinosarcoma que en general se consideran de alto riesgo y tiene mal pronóstico. En cuanto al grado de diferenciación se va a dividir en bien diferenciado, moderado o mal diferenciado es G1, G2, G3 de acuerdo a lo que se describe en la tabla. Es importante recalcar que los carcinomas cerosos y los de células de alto grado, o sea los de células claras se consideran de alto grado por definición y aunque el pronóstico en general de esta patología suele ser relativamente bueno, en estos cánceres de alto grado tienden, estos tienden a reaparecer y tener peor pronóstico. Los cánceres de endometrio los podemos dividir o clasificar de dos formas distintas. Primero la forma clásica o tradicional es a través de la histomorfología teniendo el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 comprenden aproximadamente el 65% de los casos en general están asociados al estímulo por estrógeno y en su mayoría tienen histología endometrioide. En general van a ser de menor grado y por lo general tienen menos invasión medometrial que los tipo 2. Los pacientes en general tienen un pronóstico favorable teniendo más de un 85% de tasa de supervivencia a 5 años. Por el contrario, los tipo 2 son una mezcla de diversas histologías que son clínicamente agresivas y de alto grado, como se discutió anteriormente son cerosos o células claras, tienen una tasa de respuesta deficiente a los progestágenos y los pacientes tienden a tener malos resultados. Por otra parte podemos dividirlos de acuerdo a su perfil molecular y esto apunta hacia un cambio del paradigma de la clasificación morfológica a la molecular y se han identificado 4 subgrupos moleculares. Primero la mutación POL, inestabilidad de microsatélites o MRD, número de copias elevadas que generan un grupo tipo ceroso que está impulsado por la mutación de P53 y el grupo de bajo número de copias sin una mutación conductora específica o grupo NSMP. Y cada uno de estos grupos va a tener un pronóstico distinto. Con base en este enfoque más clínico, los grupos de clasificación molecular han mostrado una mayor relevancia en tanto en el pronóstico y carecen de la variabilidad que se puede observar en los diferentes observadores al compararla con la clasificación tradicional. Ya pasando a la estadificación, vamos a describir los diferentes estadios de acuerdo a la FIGO. El estadio 1A, como se ve en la imagen, es aquel que, bueno, el estadio 1 es el tumor confinado al cuerpo uterino, siendo el 1A una inversión miometrial nula o menor al 50% y 1B a una inversión mayor o igual al 50% del miometrio. La etapa 2, el tumor invade el estroma cervical, pero no se extiende fuera del útero. En el estadio 3 lo vamos a dividir en 3A, 3B y 3C. El estadio 3 es la diseminación local o regional del tumor, siendo el 3A donde el tumor invade la capa cerosa del cuerpo uterino o los anexos. La etapa 3B puede tener metástasis vaginales o parametriales y la etapa 3C va a haber metástasis a ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos, siendo el C1 ganglios pélvicos positivos y C2 ganglios linfáticos paraórticos positivos, pudiendo tener o no compromiso de los pélvicos. En cuanto al estadio 4 es aquel tumor que invade la vejiga o la mucosa intestinal o hay metástasis a distancia, también dividiéndose en una etapa 4A, aquel que invade la vejiga o la mucosa intestinal y 4B cuando hay metástasis a distancia. Esto incluye metástasis intraabdominales o a los ganglios linfáticos inguinales. Entonces la estadificación que se describió en las diapositivas anteriores se realizan de forma quirúrgica mediante la sección congelada intraoperatoria y es importante recalcar que ninguna imagen es adecuada para reemplazar la valoración quirúrgica de los ganglios linfáticos que además nos pueden proporcionar una confirmación diagnóstica y una estadificación distinta. Dentro de las imágenes de abdomen y pelvis, estas rara vez se van a realizar en pacientes con cáncer de endometriotipo 1, pero sí se podrían utilizar para excluir metástasis en cáncer de endometriotipo 2. El objetivo de estas imágenes preparatorias es detectar enfermedad peritoneal y anticipar la necesidad de una laparotomía y citoreducción en vez de un abordaje mínimamente invasivo. El procedimiento estándar y el pilar de estadificación es una esterectomía total extrafacial con salpingo forectomía bilateral y ya no se requieren lavados pélvicos para la estadificación, aunque si encontramos presencia de células cancerosas en la cavidad peritoneal va a ser un factor de mal pronóstico. Cuando se demuestre antes de la operación una afectación evidente del estromo cervical, históricamente se recomendaba la esterectomía radical modificada, sin embargo, actualmente existe consenso en que la esterectomía simple con márgenes libres negativos junto con una linfadenectomía pélvica y paraórtica va a ser suficiente para el manejo. Ya en cuanto a la exploración en sí, siempre tenemos que revisar el epiplón, el hígado, el fondo de saco peritoneal, las superficies anexiales y éstas se deben examinar y palpar en busca de posibles metástasis. Este procedimiento debe ir seguido de una palpación cuidadosa en busca de ganglios linfáticos que estén agrandados o sospechosos tanto en el área pélvica como en el área aórtica. Y es importante recalcar que se recomienda la extirpación de los anexos incluso si es que nosotros vemos las trompas y los ovarios normales ya que pueden contener micrometástasis. Una excepción a esto podrían ser mujeres premenopáusicas con una enfermedad de bajo grado en etapa temprana en que podríamos considerar la preservación de los ovarios, pero es un caso muy puntual. En estas pacientes no se recomienda la extracción del manguito vaginal ni tampoco hay ningún beneficio en extirpar ese gioparameterio de forma rutinaria y en general el enfoque de la cirugía en el cáncer de endometrio ha evolucionado significativamente con el tiempo. Tradicionalmente estas pacientes se sometían a una laparotomía exploradora por una incisión a través de la línea media, pero hoy en día la mayoría de las pacientes que estén aparentemente en una etapa temprana se van a poder someter a una cirugía mínimamente invasiva. Además los cambios en el enfoque de la evaluación de los ganglios linfáticos retroperitoneales ha variado con el tiempo y además también varía de acuerdo a las instituciones y los recursos con los que se cuenten. La cirugía debe ser realizada por un ginecólogo oncólogo y esto es asociado con una mejor supervivencia en los cánceres de alto riesgo y a una minimización de la morbilidad potencial asociada a la radiación adyuvante. Es importante destacar que la cirugía no debe exceder, o sea no se debe realizar más allá de seis semanas desde el diagnóstico, ya que un mayor tiempo de espera para la estadificación quirúrgica se asocia a peores resultados en la supervivencia en el cáncer de endometrio. Como se adelantó en la diapositiva anterior, el enfoque de la evaluación de los ganglios linfáticos en estas pacientes es un tema que está en constante debate y la práctica varía según las diferentes instituciones y cirujanos, pero en general se va a realizar la linfadenectomía según el riesgo del compromiso ganglional y esta puede ser una linfadenectomía pélvica bilateral con o sin incluir los ganglios paraórticos. En general las opciones para el tratamiento de los ganglios linfáticos retroperitoneales, siempre que se haya descartado una enfermedad metastásica macroscópica, pueden ser los cuatro que se ven al lado izquierdo de la pantalla, pudiendo no realizar una disección de ganglios linfáticos, realizar una linfadenectomía selectiva si es que tenemos factores de riesgo, se podría realizar también una biopsia nifono-centilena posterior a un mapeo linfático o una linfadenectomía sistemática a todos los pacientes, o sea, a todas las pacientes realizarle tanto linfadenectomía pélvica como paraórtica. Actualmente se recomienda que la linfadenectomía completa se reserve solo para los casos que tengan características de alto riesgo, aunque no existe un consenso en cuanto a la definición de pacientes de alto riesgo. Los factores de esos sí que se describen o que podrían estar asociados a una mayor probabilidad de metastasis de los ganglios linfáticos podrían ser los que se ven en el cuadrito de la derecha, es que haya linfonos sospechosos tanto por imagen o por palpación intraoperatoria, que haya compromiso de los anexos, que haya invasión mediometral mayor a un 50%, o sea, una infiltración profunda, un tumor G3, que es un poco diferenciado, que haya afectación del estroma cervical, que haya infiltración linfovascular positiva o una histología no endometroide, principalmente cerosos de células claras, indiferenciados de células pequeñas, o todos los que se escribieron anteriormente. En estos casos, cuando hay histología no endometroide, también se debe realizar una entectomía, o sea, en estos casos de alto riesgo se realizaría la linfadenectomía selectiva si es que alguno está presente. A las pacientes que no le vamos a hacer linfadenectomía se pueden determinar por los criterios de mayo, que son principalmente que tengan histología endometroide G1-G2 con un tamaño tumoral menor de 2 centímetros y con infiltración miometrial menor del 50%. Estas pacientes en general tienen 5% o menos de probabilidad de metástasis ganglional y, por lo tanto, en ellos es razonable no realizar la linfadenectomía. Dentro de los posibles manejos de los linfonos, el mapeo de ganglio linfático y de ganglio sentinela se introdució en la etapificación quirúrgica del cáncer de endometrio y el objetivo principalmente es reducir la morbilidad asociada a la linfadenectomía completa y obtener una información pronóstica a partir de los ganglios linfáticos. Está indicada principalmente para estadio 1, o sea, una enfermedad que está confinada al útero y en un metanálisis se informó que la tasa de detección general es de un 96% con una tasa de detección de ganglios pélvicos bilaterales de un 73%. Tenemos diferentes tipos de marcadores, pero se recomienda el uso de verde de indocianina porque aumenta la tasa de detección bilateral en comparación con el tinte azul y por lo tanto es el que vamos a preferir. En cuanto a la biopsia del ganglio sentinela, debemos respetar varios puntos quirúrgicos claves que primero debemos tener un cirujano experto y atención siempre al detalle de la técnica. Debemos realizar una inyección cervical superficial y profunda del colorante. Debemos realizar una evaluación completa de la cavidad peritoneal y la disección del ganglio linfático sentinela va a comenzar con la evaluación de los espacios retroperitoneales y la identificación de las vías de drenaje sentinela que van a emanar de los paramétricos. Y esto se guía a la exisión de los ganglios linfáticos más proximales a la vía sentinela. Otro punto clave es que cualquier ganglio linfático que sea sospechoso siempre debe extirparse independiente del mapeo que se realice, si es que está teñido o no. Y el análisis de las secciones congeladas de esto puede influir si vamos a realizar o no una linfadenectomía paraórtica en el caso de que esté positivo. Es importante recalcar, si es que no visualizamos el linfono de sentinela, se debe proceder con la linfadenectomía hemipelviana del lado que estamos evaluando, lo que reduce los falsos negativos en la estadificación. Se recomienda también que siempre haya ultra staging en patología cuando realicemos biopsia de linfono de sentinela. Ya pasando a la adjuvancia, la indicación de radioterapia adjuvante se basa principalmente en el estadio, el tipo de tumor y la presencia de factores de riesgo, pudiendo clasificar así en diferentes estadios o diferentes clasificaciones de riesgo y de acuerdo a eso vamos a bajar la adjuvancia. En pacientes de riesgo bajo que van a ser pacientes de estadio 1, G1, G2, sin compromiso del miometrio o menor a 50% y en pacientes de riesgo intermedio bajo que van a ser pacientes en estadio 1 con histología endometroide, G1, G2, que pueden tener 50% más de invasión miometrial con infiltración riesgo vascular negativa, vamos a realizar seguimiento principalmente. En el primer grupo de esto se vio una sobrevía de un 96% a 5 años solamente con el manejo quirúrgico. Y esto principalmente porque en los estudios se vio que la radioterapia adjuvante no tenía ningún impacto en la sobrevía general. Sí, efectivamente reducía la tasa de recurrencia pélvica, pero tenía una alta morbilidad asociada. Por eso en estos pacientes planteamos el seguimiento. Entonces, pacientes con un riesgo intermedio alto, que van a ser aquellas que tengan un tipo histológico endometroide, que sean G1, G2, con menos de un 50% de infiltración del miometrio e infiltración linfobascular positiva o G1, G2, con compromiso del estroma cervical. Esto ya sería una etapa 2. O un G3, que tenga infiltración miometrial menor del 50%. Lo que vamos a hacer con estas pacientes o lo que se sugiere es radioterapia adjuvante después de la cirugía en lugar de la observación. La radioterapia puede reducir el riesgo de recurrencia, pero no va a mejorar la sobrevía general. El tratamiento que le podemos ofrecer a esta paciente puede ser con radioterapia externa o braquiterapia. Sin embargo, se sugiere la braquiterapia vaginal para la mayoría de estas mujeres versus la radioterapia externa. Si bien ambas disminuyen el riesgo de recurrencia local, la radioterapia pélvica se asocia a más toxicidad, incluyendo síntomas urinarios o gastrointestinales a largo plazo. Por otra parte, las mujeres con alto riesgo van a ser aquellas que tengan histología de células claras o ceroso en estadio 1A con infiltración miometrial, estadio 1B o estadio 2, cuando hay un carcinoma endometroide G3 en estadio 1B o 2. Y en estas pacientes se pueden tratar con radioterapia pélvica sola o con quimioterapia que se pueda asociar o no a braquiterapia vaginal. En el ensayo GOG249 se informó que la braquiterapia con tres sitios de quimioterapia de carboplatino con plaquita excel tuvo una eficacia similar a la radioterapia pélvica, pero con una toxicidad mayor. Es por esto que la radioterapia externa sigue siendo la elección en el manejo en estas pacientes. En pacientes con enfermedad avanzada, localmente avanzada, las vamos a dividir en dos. En un primer grupo, enfermedad en estadio 3 o 4 que se hayan sometido a una resección quirúrgica, se van a tratar con quimioterapia adyuvante, que se podría asociar a braquiterapia de acuerdo a los factores de riesgo, o sea, le vamos a agregar la braquiterapia si es que tiene factores de riesgo alto de recurrencia local. En un segundo grupo, que también van a tener enfermedad en estadio 3 o 4, pero que son irresecables, estas se van a tratar con quimioterapia. En este caso, el papel de la radioterapia pélvica se debe evaluar de forma individualizada según la carga de enfermedad. Estos resultados, o sea, los resultados del PORTEX 3 y el GOG 258, de ahí podemos sacar que para la mayoría de las mujeres con cáncer de endometrio en estadio 3 o estadio 4 que sea resecable, se va a sugerir la quimioterapia adyuvante en lugar de la radioterapia pélvica completa, pudiendo agregar braquiterapia en los casos seleccionados para mejorar la probabilidad de control local, o sea, como resumen eso. En cuanto a la recurrencia, en general alrededor del 75% de las recurrencias son sintomáticas. La mayoría de las recurrencias, entre un 65 y 85%, se diagnostican dentro de los primeros tres años posterior al tratamiento primario y el 40% de estas son recurrencias locales. El manejo terapéutico de las recurrencias localizadas va a incluir tanto la cirugía, la radioterapia o una combinación de ambas y la elección de estas estrategias va a depender de la terapia primaria que haya recibido la paciente. Siempre se debe realizar una búsqueda de metástasis a distancia antes de decir el tratamiento que vamos a realizar. El seguimiento de las pacientes luego del cáncer de endometrio es principalmente clínico y lo vamos a realizar cada tres a cuatro meses los primeros dos años, luego cada seis meses hasta los cinco años y posterior a los cinco años lo vamos a realizar de forma anual. Y para terminar, a modo de conclusión, el cáncer de endometrio es un cáncer bastante frecuente en los países en desarrollo que en general hay aumentando en su incidencia y esto es secundario posiblemente a los estilos de vida principalmente asociado a la obesidad y a la longevidad de las pacientes. No contamos con un screening para población general, pero siempre debemos considerar tanto el examen físico, la ecografía, transfaginal y biopsia en pacientes de alto riesgo. La etapificación siempre es quirúrgica y la adyuvancia se va a indicar de acuerdo a los factores de riesgo que se nombraron anteriormente y posteriormente el seguimiento va a ser clínico en búsqueda de residía principalmente. Acá está la bibliografía utilizada. Muchas gracias.